Voy a tocar un tema mío que se llama Zulima en Sueño En este momento estoy grabando mi primer disco que va a ser uno de los temas que van a estar ahí Cuento de Yupanqui también Y bueno, Pacito va a ser el invitado de lujo Bueno, Zulima en Sueño 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 Zulima en Sueño